Queremos agradecer a la reina que haya venido y se haya acordado de los pequeños, que en mi caso, por ejemplo, es la primera vez que venimos a la feria. Y decimos qué libro se ha llevado. Se ha llevado la Quinta de Vista Alegre de Carabanchel, que es la historia justamente de este sitio, que fue real sitio en el siglo XIX. Entonces lo compró María Cristina de Borbón y luego se lo dio a sus hijas, Isabel II y Luisa Fernanda, y luego se lo vendieron al Marqués de Salamanca. Explica un poquito la historia de las librerías y del mundo del libro, representado en este libro. Y luego ya le he obsequiado con una sorpresa, que era un marco con tres fotos del príncipe, el actual rey de España ahora, en el año 1999, que vino con Álvarez de Manzano como alcalde, que además el prólogo del libro de Felipa es de Álvarez de Manzano, y Esperanza Aguirre, que estaba como ministra de Cultura. Pues cómo había conseguido escribir Lorca, quién le había enseñado, ¿no? Le hemos explicado que Lorca era un conocedor pasivo de la lengua gallega, quiere decir que la leía, pero no la podía hablar, ¿no? Lorca leía a Rosalía de Castro y leía a los poetas medievales, a Martín Kodaks y a los poetas medievales de la lírica gallega, ¿no? Tuvo la voluntad de escribir y buscó ayuda, aquí en la residencia de estudiantes en Madrid, encontró a Ernesto Guerra de Acal, que era un profesor de ferrol, que le ayudó, actuó de diccionario viviente, así decía él Ernesto, que murió en los años 90, pudo explicar cómo había sido el proceso de escritura de los poemas galegos de Lorca, y ese proceso era que Lorca repentizaba un poema, un verso, y él se lo corregió, le ayudaba a hacerlo correctamente en lengua gallega, ¿no? Eso fue un poco el proceso que culminó en el año 35, en diciembre, con la publicación de los seis poemas galegos, que nosotros hemos hecho una edición facsimilar, y eso le interesó especialmente a la reina.